Hola a todos, muchos de ustedes han entrado a KFC alguna vez en su vida y habrán pedido este básquet con pollo. Aquí tenemos piernas, strips y las alas. Todo esto es muy sabroso. Decidimos cocinar el mismo cubo, pero no de pollo, sino de avestruz. Lo primero que hicimos a pedido fue un cubo enorme, dentro del cual tenemos un separador, exactamente como el original. En primer lugar, cubrimos el cubo. Listo, y pintamos el interior con blanco. Cubrimos con pintura roja en el exterior. Después de eso le dimos el cubo al artista. Verás el resultado más tarde. Vamos a comprar carne de avestruz. Compramos dos trozos enormes de avestruz. Los tiramos al coche. Pesan 43 kilos. El cheque resultó 760 dólares. Luego vamos al hipermercado. Directamente en cajas, cargue 120 litros de aceite en el jarrazol en el carrito. También necesitamos aceite de oliva, paprika, jengibre, pimienta negra, albahaca, orégano, ajo seco, mucha harina y cereales sin azúcar. Todo ese carro completo nos costó 285 dólares. Tenemos dos patas de avestruz fuertes. Les queda piel, es irrealmente dura. Tanto es así que los zapatos están hechos de ella. Hay que quitarla. Con una mano, estiramos la piel y separamos la carne con un cuchillo. Listo. También cortamos trozos innecesarios de grasa. Hemos limpiado bien una pierna. Lo mismo repetimos con el segundo. Cuando ya las dos piernas están perfectas peladas, es necesario separar la espinilla de la pulpa. Hacemos todo esto lo más cuidadoso posible para no cubrir la carne. Separamos el hueso de la articulación. Obtenemos estas dos piezas, esta pierna y el filete. El segundo se corta a lo largo en dos partes. En el futuro serán rayadas. Compartimos la segunda pierna exactamente igual a la primera. Eso es todo, el corte ha terminado. Al final tenemos dos espinillas y cuatro filetes. Pero el filete no tiene la misma forma que necesitamos. Si se deja así, entonces podría desmoronarse. Usaremos una cuerda. Con su ayuda, atamos un trozo de carne. Así es como debería ser. Envolvemos así las cuatro piezas. Listo. Para que el adobo sea mejor para la carne, usé esta cosa con espinas. Solo con su ayuda, perforamos las piezas. Tomamos un baño así. Le enviamos jengibre molido. Paprika. Orégano y albahaca. Pimienta negra. Ajo seco. Mucha sal. Mostaza. Un litro de aceite de oliva. Todo esto se mezcla. Vertemos 20 litros de agua caliente. En ella, las especies se abrirán mejor. Sumergimos los trozos de vertus en el adobo. Llenamos más agua para cubrir toda la carne. Se marinó toda la noche, bien ablandado. Extendemos papel aluminio sobre la mesa. Un pergamino encima. Y así tenemos el futuro strips. Dejemos que el exceso de adobo se drene. Extendemos sobre el pergamino y lo envolvemos. Del mismo modo, envolvemos la pierna. Repetimos así con cada pieza. Tomamos una bandeja para hornear. Extendemos los trozos sellados de avestruz sobre él. La primera etapa de cocción tendrá lugar en este enorme horno. Ponemos cuatro ladrillos refractorios en el carro. Encima ponemos una bandeja. Enrollamos en el horno. Dejamos que la carne se cocine durante ocho horas. A una temperatura de 180 grados centígrados. Finalmente el tiempo ha pasado. Lo sacamos de la estufa. Cortamos la lámina y veamos que hay adentro. La carne está muy bien cocida. Revelamos el resto de las piezas. Cortamos el exceso de hilos y ya no los necesitamos. Para freír trozos tan grandes de carne necesitamos un baño grande. Y el aceite que compramos en la tienda. Abrimos la caja. Sacamos los bidones. Los abrimos. Y vertemos el aceite en el baño. Así vertemos 120 litros. Para calentar este aceite vertemos las brasas calentadas en dos brasas. Tenemos que cortar leña. Después de eso los colocamos en los mangales. Ahora solo tenemos que mantener una buena fogata durante dos horas. Necesitamos una rejilla así. Vamos a sumergir la carne en la freyadora. Tomamos tres tinas de plástico. En el uno ponemos agua. En el segundo echamos harina. En el tercero enviamos tres paquetes de cereales sin azúcar. Primero enviamos la pierna de abstrus. Enrollamos por todos lados. Después de eso bajamos el agua. Una vez más en la harina. Al agua de nuevo. En la harina en el agua y la capa final con los copos. Tratamos de cubrir toda la zona de carne. Colocamos la pierna apanada en la rejilla. Con el mismo principio empanamos las otras piezas. El paso final es bajar a la freidora. Ahora es necesario mantener el fuego máximo para que el aceite no se enfríe. Después de diez minutos la evolución se activa. Y levantamos la rejilla. Eso es todo. La receta de avestruz de KFC está lista. Por cierto, resultó ser un cubo tan hermoso después de pintar el retrato del coronel Sanders. Lo llenamos con avestruz empanada. En mi opinión resultó divertido y similar al original. Cortemos un trozo. En el interior la carne se resultó muy jugosa. Vamos a intentarlo. La carne está bien marinada y muy sabrosa. Y el empanado es el más crujiente posible. Para aumentar el básquet de KFC nos llevó tres días y mil ciento setenta dólares. Y si este video consigue 300 mil me gusta, entonces voy a aumentar un poco de comida rápida. Escribe en los comentarios lo que te gustaría ver. Suscríbete al canal y haz clic en la lista de reproducción para ver muchos más videos de comida enorme. Gracias a todos.